Música Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado fue a comer en casa de uno de los jefes de los pariseos y estos estaban espiándolo Mirando como los convidados escogían los primeros lugares Le digo esta parábola Para que inviten a un parquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado más importante que tú Y el que los invitó A los dos venga a decirte Déjale el lugar a éste y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invito, te diga Amigo, acércate a la cabecera Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla será engrandecido Luego dijo Al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez Y con eso quedarías recompensado Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los viciados, a los cocos y a los ciegos Y así será dichoso Porque ellos no tienen con qué pagarte Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Tengan la bondad de sentarse Hoy Las lecturas Nos presentan una palabra Pequeña Que debemos de reflexionar Esa palabra A simple vista Podemos decir Es fácil decirla Pero al mismo tiempo Vivirla es un poco difícil Y de qué palabra le estoy hablando a ustedes Es de la humildad La primera lectura nos habla sobre la humildad Y el Evangelio también nos habla sobre la humildad Que debemos de tener Para presentarnos Hacia la presencia del Señor Una persona humilde Es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo Se deja guiar por Dios Es aquella que sin darse cuenta La palabra de Dios Se ha hecho vida En su persona Y el contraste de la humildad Decía Santa Catarina de Siena Viene a ser La soberbia Esa palabra también Que muchas veces No nos deja Reconocer La presencia de Dios En el otro La soberbia Ese es el contraste De la humildad Y hoy nos habla Esa palabra Y nos invita A cada uno de nosotros Que debemos de actuar Con humildad Ante la presencia Del Señor Humilde No es aquella persona Que dice Yo soy humilde Sino aquella Que da testimonio De la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Que ha hecho vida En esa persona Queridos hermanos Hoy debemos de reflexionar Cómo está nuestra soberbia Muchas veces Nosotros pensamos Porque venimos A la iglesia Y ya estamos salvados No Hay que esforzarse Hay que luchar Pero con humildad Porque el que queremos Agradar siempre Es a Dios No podemos agradar A los hombres A el ser humano El ser humano Cambia Constantemente Decía Unabuno Que el ser humano Es un enigma Porque está En constante cambio Y ese cambio También Lo podemos Encausar En las cosas buenas Y muchas veces Lo podemos encausar En cosas malas El cambio Debe ser siempre Para bien Para que Dios Pueda hacer su obra En cada uno de nosotros A través de la humildad Cuantos santos Nos han enseñado A nosotros A ser humildes Y cuantas veces Nosotros hemos tomado Esa enseñanza De la humildad Que muchas veces Decía Decía Este Freud Es que relincha La soberbia El relinchar Decía que el hombre Es como un caballo Que hay que minetearlo Muchas veces Debemos nosotros Desminetear Nuestra soberbia Nuestro carácter Para que se transforme En esa humildad De la cual El Evangelio Y la primera lectura Habla Porque Jesús Es realmente La humildad Resonificada En cada uno de nosotros